Estoy muy feliz de estar acá. No tenía una imagen física del lugar, pero charlé mucho de la Facultad Libre con Adriano en este tiempo de trabajo junto en la USAM, así que es un placer estar acá. Nada, preparé simplemente, obviamente tengo mi formación profesional de enseñante, así que preparé algunas notas, pero la idea es ir conversando, discutiendo de temas que tienen que ver con la actualidad. Obviamente el título es Mayun Segreto y la idea es abrirlo poco a poco. De por sí está contenido en un libro de Freud y en un rato voy a decir por qué pienso que hay que hacer un nuevo retorno a Freud. La expresión está casi literalmente en un libro que se llama Psicología de las masas. Mi intervención teórica consiste en una operación de traducción y sustituir a masa-sociedad. Pero el objetivo de Freud en este libro justamente es sacar a la luz la estructura o la constitución libidinal de la masa-sociedad. Yo hago esta operación. pero justamente tenemos que llegar a este punto. Tenemos que llegar a este punto. No es de por sí evidente por qué tenemos que hacer esta operación. Y por lo tanto el punto de partida, como siempre, tiene que ser la actualidad. Y preparando esta intervención pensé a qué significa empezar con la actualidad y quería decir dos palabras sobre esto, porque se esconden muchas cosas en este punto de partida. Si bien yo insisto mucho con mis estudiantes que una reflexión teórica tiene que empezar de afuera, no se justifica de por sí. En la academia muchas veces la dinámica autoreferencial de la construcción teórica hace que uno se olvida de por qué. Uno empieza a hablar de Freud y es supuesto que sea relevante y no se sabe muy bien por qué. Pero tampoco es muy evidente qué significa a partir de la actualidad. Es muy evidente. Es un gesto que hacen mucho los intelectuales, especialmente los intelectuales críticos. Pero actualidad es un término bastante vago, si lo piensan. Es un término indeterminado. Es como decir ahora, ahora cuándo. O como decir acá, acá dónde. Es un término que esconde el sujeto de la palabra. Y esto es muy típico de los intelectuales críticos, esconder el lugar de la palabra. Y fatalmente lo que pasa es que terminan hablando de un no lugar. Y este no lugar sería el mundo. Entonces hablan de la actualidad del mundo. Son esta figura que Gramsci, querido, diseñaba como los intelectuales cosmopolitas. Y como yo soy extranjero, me vendría muy bien ser un intelectual cosmopolita, porque podría tener un discurso que es un poco como el Big Mac. Lo vendo en todos los lugares del mundo, siempre lo mismo. Si fuese Argentina, Italia, Francia. Bueno, yo estoy en desacuerdo con esta actitud. Yo pienso que hay que explicitar el lugar de la palabra. Y una buena manera de hacerlo, justamente, esto me lo han enseñado mi amigo sociólogo de París, es hacer lo que se llama justamente una sociología de la crítica. Que produce un discurso más que crítico. Radicalmente crítico, porque empieza criticando la crítica. Explorando sus contradicciones, sus vacíos, sus lagunas en la estructura del discurso. Hasta que aparezca que atrás de la actualidad, en realidad, hay que hablar de un presente. En lugar del mundo, hay que hablar de un lugar. Por ejemplo, de Argentina. Entonces, quería empezar así, haciendo un movimiento que me gusta llamar metacrítico. O sea, de crítica de la crítica, para llegar a elaborar un pensamiento situado. Obviamente, me expongo, tomo un riesgo. Pero bueno, hace tres años que vivo acá, empiezo a entender un poco la estructura de esta sociedad. Y desde que la hago, hay que estar para tomar posición. Es tanto más necesario hacer este movimiento, que en los diagnósticos que hacen los intelectuales críticos de la actualidad del mundo. Ocupa un lugar central, justamente un fenómeno, que remite a América Latina y a Argentina. Obviamente, el populismo. Y es muy significativo que hablan de todos los lugares del mundo, excepto de América Latina, cuando hablan del populismo. Entonces, en este movimiento metacrítico, quiero llegar a reformular, a plantear de otra manera la cuestión actual del populismo. Esto quiero hacer para elaborar el marco al interior del cual el señor Sigmund se vuelve otra vez pertinente. Más que actual, presente. Entonces, voy a criticar un poco a Nancy Fraser, porque leí, para llegar acá, un libro que acaba de salir, que se intitula Contra hegemonía, ya. Se intitula así. En realidad es un texto que escribió para una revista, la New Left, creo. Entonces, este textito, más una entrevista. El título Sha es bastante llamativo, en realidad, porque no van muy bien juntos. Contra hegemonía es Sha. Pues si es una hegemonía, lleva mucho tiempo elaborar una hegemonía. No puede ser Sha. Significa que no entendemos muy bien que es una hegemonía. ¿Qué dice Nancy de la situación actual? Dice que estamos atravesando una crisis de la hegemonía neoliberal. Uno dice, ¿dónde? En el mundo. Esto es el lugar de donde es Sha. Habla. Pues uno descubre muy rápidamente que es Estados Unidos, pero en el librito dice muchas veces el mundo, el mundo. Pero agrega algo más, que es lo que ha llamado la atención de sus interlocutores, porque dice algo más. Dice la hegemonía neoliberal progresista. Progresista. O sea, hace un diagnóstico retrospectivo de lo que se armó, lo que podríamos llamar, los 30, no sé si conoce esta expresión, si se utiliza acá, se dice 45-75, los 30 gloriosos. No. Obviamente que no. Claro, corresponde a la construcción del Estado Social. 45-75. Y ahora se está cerrando otra época, que de manera muy esquematica podría ser 75-2005-2008, la crisis de 2008. Se está saliendo de una época, se está mirando atrás y qué es lo que la ha caracterizado. Y muchas veces se pone solamente el acento sobre el dominio del mercado, la financiarización, etc. Ahora, lo que agrega Nancy es que, Fraser, es que este triunfo del mercado ha sido posible porque ha sido acompañado por un correlato cultural proporcionado por quien? Por la izquierda. Giro hacia los derechos, luchas por el conocimiento, etc. No lo dice así, pero yo lo agrego yo, en parte es una autocrítica en el sentido que ella participó a este giro. ¿Cómo están juntos estos dos elementos? Mercado, financiario y derechos. ¿Están juntos o tienen la misma raíz? ¿Tienen la misma raíz? ¿Sí? La misma, Louis Dumont, un antropólogo francés, diría la misma idea-valor. Justamente la libertad individual. Comparten algo. Es la libertad individual. Es el triunfo de la libertad individual. Ahora, diagnosticando la crisis actual, Nancy Fraser dice, es a la vez objetiva y subjetiva. O sea, a la vez, la deregulación financiaria produce un impasso objetiva que se traduce muy concretamente en la deuda, tanto el Estado que los privados. No puede funcionar así la maquinaria, no puede seguir funcionando objetivamente, pero le suma también una crisis subjetiva. En este sentido dice crisis de la hegemonía. ¿Qué significa? Que la idea-valor central sigue siendo la libertad individual, pero ya no tiene autoridad, dice ella, su palabra, no tiene autoridad. O sea, no se crea relato. Se armó un relato, el relato se viene abajo. Ahora, síntoma de esta crisis, el populismo. Populismo sería el síntoma de la crisis de la hegemonía neoliberal. De acá, la preocupación de los intelectuales críticos actuales para, como siempre, hacer girar el populismo de derecha a izquierda. ¿Sí? El subtítulo del libro Nancy Fraser es Por un populismo progresista. Hay un libro de Chantal Mouffe que se intitula Por un populismo de izquierda. ¿Sí? Están pensando en las elecciones en Estados Unidos, que se vaya Trump, que gane Sanders. No va nunca a ganar, pero... Ahora, yo quiero poner en evidencia los límites de esta operación. ¿Sí? Quiero llegar al punto central, punto problemático central en esta operación metacritica que me permite indicar un horizonte de pensamiento alternativo. ¿Cuál es la pretensión acá? Naturalmente, ¿no? La pretensión, la intención es buscar un alternativo, un alternativo radical, ¿sí? a la configuración neoliberal progresista. Esto sería el populismo de izquierda. Pero si uno lee el libro de... el librito de Nancy Fraser, pero también el libro de Chantal Mouffe, la alternativa es bastante clara en el plano de las políticas inmediatas. Uno podría decir que es el lema, lo slogan, es redistribución además que reconocimiento. Sí, antes era solo una logia de reconocimiento. Hay que pensar el problema de redistribución. O sea, aumentaron las inigualidades de manera vertiginosa en los últimos. 30, 40 años. No sé si conoces el libro de Piketty, El Capital, el gran libro que hizo donde lo demuestra número a la mano que aumentaron vertiginosamente las inigualidades, ¿no? Pero falta algo, o sea, hay un vacío al interior del discurso. No se entiende muy bien cuál es la configuración justamente contra hegemónica. O sea, cuál es la idea de valor que tiene que reemplazar la libertad no se entiende muy bien. La idea que aparece naturalmente es una primera hipótesis de la igualdad pero es la igualdad de derecho. y sobre todo cuando hacen un pasito más y es ahí que empieza a tomar sentido un poco de sentido la referencia populista claramente hablan de la soberanía del pueblo. ¿Sí? O sea, que hay una intención de radicalización de la democracia. Esta es la pretensión. Radicalizar la democracia y acá tenemos un problema acá tenemos un problema porque cuando yo leo tanto Nancy Fraser como Chantal Mouffe para no decir Laclau lo que aparece es que esta democracia es una democracia sin demos sin pueblo es un populismo sin pueblo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a pesar de todo hay una idea central que preservan del liberalismo sin darse cuenta o sea que el pueblo es un artefacto es una construcción. Entonces frente a una pregunta muy sencilla que podría hacerse cualquiera ¿Hay pueblo? la respuesta es no para ello ¿Hay pueblo? No ¿Y esto? ¿Por qué siguen pensando con la lógica de la soberanía moderna que descansa sobre el principio de la presentación? Es un poco acá tenemos que empezar a hacer filosofía política porque está planteada en el medio de la discusión política no es que uno es intelectualoide es que en el medio de la discusión surge en problemática de tipo teorico de tipo filosofico político o sea que el limite político es un limite teorico entonces para ampliar el horizonte político tenemos que modificar el marco teórico si no no nos movemos ¿Me siguen hasta acá? pues este es el problema el problema es que los intelectuales progresistas no saben pensar el pueblo pensar el pueblo no saben pensar un pueblo con cuerpo es un pueblo sin cuerpo y por lo tanto es un pueblo no solamente impotente con toda la resonancia que puede tener este adjetivo no solamente es un pueblo impotente sobre todo es un pueblo evanescente es un pueblo evanescente evanescente o sea que no tiene consistencia la potencia la condición de la potencia es la consistencia tiene que ser sólido para ser resistente si no es sólido o sea si es el resultado de una construcción es impotente a la medida de su inconsistencia en el caso de la cloro esto se vuelve flagrante porque claramente presupone el marco teórico de Thomas Hobbes del cual voy a hablar en un segundo le agrega algo más algo distintivo habrán escuchado me imagino de la referencia al significante vacío o sea es una construcción discursiva suspendida a la presencia de un significante vacío acá se vuelve interesante pensar Argentina porque si uno deja lugar a la circulación del significante vacío después llegan aquellos que saben manejar los significantes vacíos que lo crean de verdad el vacío esto es el problema esto es el problema entonces no es que estoy del otro lado estoy en otro lado en otro lugar no comparto esta premisa y quiero pensar si un populismo con pueblo ahora para hacer esto como decía antes tenemos que instalar la teoría en el corazón de la política si o si si o si tenemos que hacer este gesto de elevación de la política a la altura de un problema teórico para bajar después es que nos contentamos damos clase pero es así sin entrar en demasiado detalle le voy a decir el principio de una orientación que es la razón principal la razón primaria por la cual estoy acá principal no primaria por la cual estoy acá en Argentina yo enseño un máster de historia conceptual hay una tesis central de la historia conceptual que se ocupa de la génesis de la modernidad política y que tiene que ver con la relación interna entre conceptos y constitución muy simple o sea que en el corazón del armado constitucional que contiene la política moderna se esconde una teoría si son conceptos que tenemos totalmente naturalizado obviamente después bajaron en el sentido común libertad igualdad representación conceptos uno piensa entender cree entender porque se volvieron doxa sentido común no lo son para nada no lo son para nada entonces en realidad la teoría ya está instalada en el corazón de la política hacer una operación teórica ya es hacer una operación política porque es la característica de la política moderna Foucault una vez ha resumido esto en una conferencia en Japón diciendo los estados modernos son estados filosóficos que la verdad sobre la verdad es así si ustedes leen la constitución los artículos fundamentales son excesos filosóficos no hay nada que pertenezca al plano de la experiencia son construcciones y acá llega el primer personaje de la historia que quiero contarle hoy y mañana este personaje se llama Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau ¿por qué Rousseau? primero no resisto a hacer esta operación en una sola foto mía yo detesto eso en Google donde doy clase haciendo lo que estoy para hacer parece que doy siempre la misma clase parece una coincidencia me gusta mostrar la tapa del Leviatán no sé si la tienen presente porque la tapa del Leviatán de Hobbes es la anticipación metafórica imaginaria del mundo moderno era tan impensable que tuvo que dibujarlo porque nadie podía entenderlo ¿se entiende? entonces no es decorativa la imagen la imagen es esencial porque da visibilidad a conceptos que hasta que en ese momento no podían entenderse ¿no? y resume la operación central respecto de la cual tenemos que medir que hace Jean-Jacques la incidencia de la operación Rousseau ahora esta imagen obviamente se podría comentar durante horas pero me me atesto sobre el punto esencial hay dos maneras de mirar este frontespicio ¿sí? ah mira vos no porque el objetivo del seminario es de ir del Leviatán al gordo o sea lo que estaba antes ¿se entiende? hay dos maneras de comentar esta imagen ultra celebre ¿no? o sea una consiste y depende si uno mira por arriba o por abajo ¿se entiende? naturalmente Obse la pensó Obse la dibujó él después la hizo hacer por alguien pero la pensó él ¿qué se ve naturalmente? se ve un sobrano o sea un rey ¿sí? se ve un rey que está compuesto ¿por quién? por todos los ciudadanos o sea por el pueblo o sea que Obse muy lejos de haber sido el teórico del absolutismo o qué sé yo está diciendo el pueblo es orano ¿sí o no? entonces uno dice wow vamos genial por fin el pueblo es orano ¿sí? lo dice literalmente en el de Chile dice rex est populus entonces uno mira esta imagen ¿no? de hecho hay dos versiones una de la cual los ciudadanos la primera versión están mirando el lector tiene la cara hacia ustedes acá acá la tienen hacia el sobrano ¿no? y si uno mira la primera versión ve qué cara tienen están así ¿sí? porque el afecto fundamental es el temor reverencia es un estupor lleno de miedo frente a la potencia pero la gran cuestión es que es su propio poder en principio ¿sí? no están mirando a nadie porque lo componen aquí hay una persona más no es con todos y uno más son todos y no queda afuera nadie ¿estamos de acuerdo? entonces volvemos a la imagen de antes ¿qué pasa ahora? hay mucho más para decir pero hay algo que normalmente no se comenta ¿cómo está que hay abajo del leviatán del sobrano? una ciudad ¿sí? ¿y cómo está la ciudad? ¿cuál es un rasgo muy sorprendente si uno la mira? la cosa más obvia ¿eh? claro está vacía está vacía entonces está dando dos mensajes en un golpe solo está diciendo ustedes son soberanos y justamente por eso ya no habrá política se terminó la fiesta en frente del sobrano no hay nadie ¿sí? traducción política de esto no existe derecho de resistencia el poder sobrano es un poder irresistible ¿sí? la traducción institucional de esta imagen es la representación la representación fabrica un pueblo irresistible en el sitio que nadie le puede resistir si no hay nadie enfrente ¿sí? ahora esto le puede parecer así pero piensen en acá 2017 ¿no? las manifestaciones la representación es irresistible porque el único escenario que deja abierto esta estructura es su nivel de confrontación de tipo guerra civil el único momento ¿sí? la única alternativa al poder sobrano irresistible es la guerra civil naturalmente ¿sí? con su riesgo disolutorio entonces fíjense la potencia de esta imagen o sea resume todo el mensaje porque naturalmente esto por ahí hay que explicitarlo la ciudad la polis yo vengo de Italia entonces la polis la ciudad la civitas era el lugar de la política ustedes leen todavía Machiavelli la ciudad está llena de lucha de confrontaciones de fiesta política fiesta etc ¿no? y había otro modelo uno era en Italia que era un modelo que pasaba por preservar la vitalidad política de la ciudad ¿no? bueno OBS en una sola imagen está diciendo acá surge un nuevo poder que no existía antes es el poder suyo de ustedes y entonces es el poder de nadie y por eso es irresistible en la ciudad quedan dos figuritas no sé si lo ven han sido analizadas por una historiadora italiana después Agamben le robó las ideas pero si uno mira con la lupa hay dos figuritas que corresponden a los dos poderes que tiene Leviatán ¿no? uno es una una guardia policía y el otro es un personaje no se ve muy bien tiene una 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 máscara ¿sí? así es un doctor de la peste ¿sí? otra metáfora para decir que la política de la peste entonces Hobbes a pesar de tener esta fama de absolutista es el fundador mismo del liberalismo esta es la fe liberal por excelencia o sea la vaciamiento de la política a través una operación birba que consiste en otorgarle el poder soberano al pueblo de tal manera que no haya nadie enfrente que ya no haya pueblo de hecho si uno mira la ciudad y dice hay pueblo no no hay nadie ahora es acá que llega Jean Jacques todo depende como uno lo lee naturalmente Rousseau hay dos maneras de leerlo una que tiene que ver con el gran relato liberal de la revolución francesa en la cual Rousseau aparece como una alternativa interna a un mismo dispositivo ¿sí? como alguien en que habría cerrado el dispositivo de la democracia representativa esto cuando uno estudia un poco mira un poco de cerca vamos a volver después sobre este punto se da cuenta muy rápidamente que es una fabricación es una ficción que tuvo que ha sido necesario hacer una operación en el texto de Rousseau agregar algo que para él era impensable que justamente la representación porque el pueblo por Rousseau no se representa es irrepresentable y una vez que uno entiende esto se da cuenta que Rousseau no estaba adentro del marco estaba afuera o adentro afuera era un espíritu inquieto esto es lo interesante Rousseau era un tipo inquieto y para mí es el modelo para mí no soy el único naturalmente de lo que he llamado del tipo de operación metacrítica de la crítica de la crítica quien empieza a hacer la crítica de la crítica a tomar distancia del sentido común progresista Rousseau es exactamente Rousseau y es una figura o sea si uno lo analiza incluso sociológicamente psicoanalíticamente es un tipo de sujeto porque naturalmente viene de afuera no es un burgués parisino viene de afuera entonces llega ahí tiene otro background llega ahí y todo el mundo habla este nuevo lenguaje y él se siente incómodo y dice hay muchas cosas que yo estoy acostumbrado a escuchar que acá no escucho por ejemplo a referencia al bien común ¿dónde está el bien común? acá nadie habla del bien común pero sobre todo el pueblo ¿dónde está el pueblo? esto es el problema de Rousseau ¿sí? digo esto porque el tipo de sujeto que a mí me intrigan siempre mucho tiene esta esta contradicción subjetiva que los hace trabajar Gramsci era igual porque Gramsci era sardo no sé si lo saben saben que era serdeña ¿sí? la serdeña todavía hoy es un lugar de estudio para los antropólogos porque tiene tradiciones muy antigua entonces Gramsci crece en un contexto de vida campesina de tradiciones antiguas cuando después se interesa al folclore al final tiene nada que ver con el marxismo porque le vuelve vuelve con insistencia esto entonces se desplaza de su lugar de su isla de origen hacia Turín en el centro de la revolución industrial y es de esta contradicción que inventa ¿sí? bueno Rousseau es igual ¿no? entonces a mí me interesa este Rousseau me interesa Rousseau que plantea el problema del pueblo o sea que trata de devolverle cuerpo consistencia potencia resistencia al pueblo pateando el tablero de la política moderna ¿es suficiente? no no es suficiente estoy diciendo que vamos a Rousseau estoy diciendo que inaugura un campo de reflexión un estilo una postura que llega y se puede hacer todo una es una tradición justamente es una tradición justamente es una tradición es desde ahí que se puede entender el surgimiento de una forma de pensamiento heredera de la filosofía política ¿sí? cuando yo digo sociología no estoy haciendo referencia a lo que se entiende normalmente con sociología entiendo hacer referencia a esto a un pensamiento que pone radicalmente en cuestión la doxa liberal moderna para volver a reconquistar ¿sí? el plano de la experiencia concreta esto es para mí sociología ¿sí? y en ese sentido no hoy sino mañana vamos a ver como en la tradición de la escuela francesa que para mí empieza se cristaliza en la figura de Durkheim se hereda el problema de Rousseau ¿no? hay una herencia del problema de Rousseau hasta sacar a la luz algo más o sea la condición latente la condición latente de esta consistencia del pueblo ¿no? una sola palabra la que está en el título sociedad ¿sí? lo que está ahí trabajando adentro del contrato social es que si el pueblo tiene que ser otra cosa que una proyección jurídica ¿sí? es porque se manifiesta a partir de un tejido de lazos ya existente que tiene un espesor histórico hay algo para hacer porque algo está hecho esto significa y Emil Durkheim haciendo una lectura muy innovativa que todavía hoy es una referencia para aquellos que quieren pensar otro Rousseau cierra un dispositivo saca a la luz un dispositivo teórico alternativo en el cual la sociedad aparece como el inconsciente del pueblo y surge una figura que solamente su nombre permite entender que estamos jugando en otro campo teórico la figura de un individuo singular para que el pueblo se manifieste en el discurso ruso tal como lo retoma y lo radicaliza Durkheim hace falta un nombre hace falta todos más uno este uno más afuera lo común es el grande legislador se entiende si es otro dispositivo totalmente distinto bajamos la ciudad miramos el tejido de las socios sociales y la emergencia del pueblo depende de una relación de un encuentro en el sentido de la can de un encuentro entre todos más uno este más uno hombre extraordinario en el estado dice Rousseau es el grande legislador el hecho mismo que en el contrato social haya esta figura significa que él está pensando con otra categoría porque justamente si hay algo que Ops quería eliminar ese riesgo de gobierno ese riesgo que alguien pueda hablarle a la masa el uno más que le habla a la masa es un tirano por definición en la perspectiva de Ops por eso la ciudad está vacía nadie habla a la masa me siguen hasta acá se entiende si por eso filosofía política Rousseau problema del pueblo y desde el interior desde el dentro del pueblo sale la sociedad con su forma de saber que es la sociología tal como la entiendo yo en el título que le puso Adriano la idea de potencia institucente hace referencia a este cambio a este giro teórico a que se opone la potencia institucente es un invento a que se opone por supuesto que se opone al poder constituyente en la maquinaria político-curídica moderna este pueblo presente ausente este pueblo omnipotente y por eso sin derecho a resistencia es el fruto del poder constituyente cuyo resultado es la constitución misma el papel con los derechos fundamentales el desplazamiento hacia un pueblo concreto fruto de los lazos sociales supone sacar a la luz otro plano de acción plano cotidiano si el plano donde se hacen y se deshacen los lazos el plano de producción de lo común este nivel de realidad insisto totalmente impensable desde este punto de vista porque la ciudad acá está vacía si acá no hay lazos acá no hay lazos sociales por eso los liberales cuando ven gente en la calle no entienden ustedes no tienen que enojarse no entienden no hay que estar en contra no hay que estar en contra no entienden porque no tienen la categoría para entender qué está pasando no está previsto es un evento imprevisto que no está previsto por el dispositivo conceptual es como que uno qué sé yo jugando al fútbol empieza a jugar con la mano y dice ¿qué haces? esto es sin sentido no está previsto ¿se entiende? entonces la potencia instituyente la idea de potencia instituyente tiene que ver con la visibilización ¿sí? de lo que supone la existencia de esta sociedad sin la cual no hay pueblo el tipo que hizo que lo definió naturalmente naturalmente es un heredero a la vez de Rousseau y de Durkheim y se llama Cornelius Castoriadis es un invento sucio potencia instituyente a decir la verdad a ser completamente honesto dice poder instituyente yo para evitar el equívoco le digo potencia potencia instituyente bien entonces ustedes me dirán ¿y Freud? ¿por qué hace falta Freud? ¿por qué nos cerramos con eso? ¿sí? volvemos a Rousseau lo leemos un poco lo discutimos vemos qué condiciones el pueblo el pueblo y tratamos de entender por qué tenemos que explicitar también la dimensión de la sociedad ¿por qué hace falta hacer un giro más? y cerrar un triángulo es un triángulo filosofía política sociología psicoanálisis ¿por qué falta un tercer polo? bueno falta 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 porque en la idea de potencia hay un motor hay que entender cuál es el motor de la potencia no hay que funcionar solo pero para share este punto volvemos un segundo al debate se entiende no tanto sí al debate inicial naturalmente porque no perdemos de vista que lo que estamos tratando de hacer es asentar las bases de otra manera de pensar el populismo ahora si ustedes si ustedes toman la razón populista lo verán justamente Freud con Hobbes psicología de las masas lo hace la CLAW entonces es un campo de lucha tenemos que salvar Freud tenemos que sacarlo de la de la mano del Leviatán en este sentido le voy a decir lo esencial de la lectura de la manera siguiente comentándole justamente el objeto del libro y lo que para mí la CLAW en parte ha pensado mal en parte no ha pensado sí justamente Freud en dos o tres lugares del libro dice lo que está tratando de hacer es pensar la estructura o la constitución libidina de la masa masa es un termino imposible traducir es muy divertido ver la mucha traducción que hay del libro de Freud particularmente en francés hay toda una polemica sobre cómo traducir este título porque Freud interviene en un campo que ya existe es que se inventa la problemática sí y cuál es un campo de reflexión sobre un fenómeno que necesitó la elaboración de una de un concepto nuevo en francés es la full la full yo hice un seminario para llegar a traducirlo porque se puede traducir de mucha manera la multitud la muchedumbre para explicitarlo un poco más se podría decir la chusma claro porque qué pasa para hacer un poco el preámbulo histórico siempre qué pasa que este dispositivo no cierra hay que cierra cuando precipita la realidad con la revolución francesa no cierra o sea que la esperada el esperado vacío de la ciudad está muy lejos de realizarse no para la revolución no para la revolución no para nunca o sea el siglo XIX no en Francia no para nunca entonces los mismísimos que querían que fuese un 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 hecho pasado o la política tiene que decir bueno entonces qué hacen qué hacen allá no la psicología de la multitud o de la muchedumbre es el discurso que quiere captar este fenómeno sí para controlarlo naturalmente si leen la clor reconstruyen la historia de la psicología de la multitud primera parte antes era Freud y justamente todo el tema es el gesto de Freud si vence la cuestión política donde está parado Freud en contra o con sí ahora la clor se da cuenta que Freud hace una distinción sí hace una distinción entre una masa primaria y una masa secundaria y fíjense no pueden decirme que este término no le evoca algo que el criterio de distinción entre los dos es la organización o sea la masa secundaria son más organizada sí y Freud quiere reservar la palabra full multitud muchedumbre chusma diga como quiera a la masa no organizada sí hace esta distinción ahora ahí se juega el partido tómense la razón populista y verán que a un cierto punto en el capítulo sobre Freud llega a la cuestión fundamental hay una partición de las aguas se va por un lado o por el otro pero la clau dice esta distinción entre masa no organizada y masa organizada entre full multitud y otra cosa que multitud es una distinción de principio son dos cosas totalmente distintas o es una distinción de grado se entiende la diferencia son dos lógicas distintas o es un solo fenómeno sí con una sola lógica sí diferencia de principio o diferencia de grado y summa la clau dice que es una diferencia de grado qué está diciendo está diciendo que la masa organizada son una peripesía de la chusma esto está diciendo que no hay un salto no hay un salto cualitativo no se produce algo nuevo sigue siempre la misma lógica ahora por ahí ustedes por ahora me dicen no ven exactamente dónde está el problema pero Freud lo tenía muy claro el problema de por qué hay que hacer una distinción porque de hecho Freud contrariamente a lo que dice la clau hace una distinción de principio o sea dice que la organización produce algo nuevo no solamente algo nuevo sino algo totalmente opuesto que produce efectos opuestos sobre quién sobre el sujeto ¿cuál es el problema de Freud en psicología de la masa a partir de la cual se entiende la primera significación que da la palabra masa porque si no se conquista este plano de reflexión no se entiende la tensión que trata de sacar a la luz el libro la introducción son tres páginas se puede hablar muchas horas para comentar estas tres páginas pues muchas veces si uno se lo toma verán que se pone explícitamente el problema del lazo el lazo con el otro y hay muchas lecturas incluso entre los entre los psicanalistas que se quedan con lo que dicen los primeros dos o tres lenglones cuando dice bueno no hay distinción entre individuo y colectivo porque el sujeto siempre está ligado al otro si siempre está vinculado a otro todos los analistas ah Freud tiene teoría del lazo social para nada o sea para Freud esto no es el punto es obvio es tan obvio que no es ni siquiera el problema si no sería un libro de una página donde está el problema el problema empieza después ¿cómo? hay un problema más antes de llegar ahí hay que llegar a la formulación del problema hay que ver hay otro y otro esto es el punto si el problema de Freud lo dice literalmente es ¿cómo es posible que haya un lazo con el extranjero con alguien que es extranjero desde un punto de vista libidinal si fremde es la palabra alemana para cargarlo un poco no pueden hacer pensar eso al concepto político de Schmitt como de Schmitt dice que el extranjero es por definición enemigo feind Freud está en otro lugar porque sabe que no todo extranjero es enemigo quiere saber cómo puede ser cómo puede ser que haya una fuera que sea una dentro que haya un exterior que sea interior esto es su problema ahí cae el concepto de masa entonces otro problema más no está hablando del prójimo no es cristiano liberal el problema de Freud es cómo se constituye una circulación libidinal que pueda vincular sujetos que desde un punto de vista inmediatamente libidinal son extranjeros uno u otro son extraños y naturalmente esto evoca inmediatamente el inconsciente porque Freud define el inconsciente de la misma es el extraño el extranjero que es el territorio extranjero interior a cada uno pero ¿por qué le interesa esto? ¿por qué se plantea este problema? y ahí llega la distinción la introducción de entrada la hace porque el problema de Freud es tratar de entender las raíces subjetivas libidinales de la existencia de masas resistentes que duran en el tiempo esto es su problema porque lo dice desde el principio y en este sentido está totalmente en la línea de Rousseau la full es efímera son lazos efímeros son lazos no duraderos ¿sí? entonces tiene esta idea que la organización es la organización que vence el tiempo la organización dura el problema es la raíz libidinal de la organización esto es el punto es un afro y sociólogo es así es así Freud logra pensar lo que para la clove es impensable ni siquiera lo ve la clove en el capítulo 3 casi nadie lee pero es el capítulo fundamental donde introduce esta distinción dice bajo el término de masa estamos confundiendo dos fenómenos totalmente distintos talmente distinto que tienen efecto contradictorio sobre el sujeto en uno la masa se opone al individuo y en el otro lo constituye hasta dotarlo de una cierta singularidad palabra de Freud no mía entonces entonces en la configuración más organizada lo común y lo singular no se oponen van juntos y dice y dice muy explícitamente usa una metáfora no muy muy con una tiene una sensibilidad sociológica no dice que la la multitudes son como las olas del mar que se levantan muy muy alto uno mira la ola alta que la masa es organizada en cambio son como entonces uno se queda mirando el fenómeno más evidente y se olvida que la estructura atrás es la organización es ahí que se establecen los lazos entonces eso es el problema sacar a la luz la estructura de la sociedad está compuesta de grupos organizados que duran en el tiempo o sea que producen historia porque otro gran problema es entender la historicidad o sea como puede ser que haya historia que sea un sujeto colectivo sea productor de historia filosofía política ruso el pueblo sociología Durkheim la sociedad encontramos en Freud casi un momento de síntesis en el sentido que está mirando la sociedad desde el inconsciente sujeto ya está solo la introducción o sea es un seminario de cuatro días falta un último punto claro para cerrar el razonamiento ¿dónde está el pueblo en Freud? este es el punto si me sigue si me sigue la problemática de psicología de las masas que la dejó escapar permite sacar a luz otra cosa que una multitud efímera freud Freud mismo dice los grupos estables en los cuales toman cuerpo las instituciones de la sociedad lo dice entonces institución libido tenemos la premisa de la potencia institucente estamos casi de ahí el problema es pensar si con este primer desplazamiento podemos volver al mismo fenómeno que los psicólogos de la multitud describen con multitud y ver otra cosa que pasa cuando esta masa es organizada pasan en acción si que pasa tal vez es esto el pueblo tal vez el pueblo no es otra cosa que esta eso y en este sentido el concepto de multitud funcionaría como una una pantalla ideológica si algo que tapa que no permite ver de que se trata esto esto sería el cierre si volver al principio al problema de Rousseau teniendo una concepción consistente de lo social y una concepción consistente de las condiciones libidinales del lazo social de tal manera que se entienda un enunciado de este tipo hay pueblo hay pueblo hay pueblo esto es el programa quiero antes de abrir un poco a la discusión después vemos como seguimos terminar volviendo al presente a nuestro presente o sea el presente de la Argentina esto esto critico los intelectuales cosmopolita pero bueno que incidencia tiene un movimiento teorico de este tipo sobre nuestro presente bueno no sé si han leído sinceramente Cristina pero si era el libro la última página del momento filosofico no hay mucho momento filosofico en el libro el cierre si no con mucha valentía dice necesitamos un nuevo y verdadero contrato social nuevo verdadero contrato social y hay distintos intelectuales que se excitan en el momento ruso ruso por ejemplo se toman el Emo Diplomatique el último que salió Cafiero y Sosa lo dicen hacen la conexión explícitamente citan Cristina y después dicen entonces vuelve Jean Jacques vuelve el contrato social ahora sin entrar en un análisis detallado bueno están acá para contestar sería interesante debatir solamente planteo alguna pregunta para que orienten la discusión que vamos a tener las lecturas que vamos a hacer para ver un poco los niveles también de la política porque si miran el artículo de Le Monde se intitula hacia un nuevo acuerdo social el primer problema es contrato o acuerdo no es lo mismo es lo mismo segundo primer problema es para decirle que la política tiene una dimensión teórica que le guste o no le guste o sea se hacen filosofía ustedes sin saberlo o sea es así el segundo problema social si ustedes leen el artículo ponen un acento muy fuerte tanto Cafiero como Sosa en fin lo escribieron junto sobre lo económico o sea que social rima con económico o sea acuerdo capital trabajo hay hay una mirada económica sobre lo social entonces económico o total político porque lo social lo vamos a ver creo espero en la línea que voy a dibujar pasa por Durkheim Freud y vuelve a Rousseau social tiene una dimensión total y sobre todo política si no no nos estamos entendiendo es un malentendido completo yo digo social ustedes piensen económico yo digo social estoy pensando a las relaciones fundamentales entre las masas con el centro la figura del líder yo estoy pensando en la sociedad política entonces contrato remite a constitución de un orden político acuerdo a un pacto en el campo limitadamente económico tercer punto tercera pregunta para darle un poco de incidencia actual a nuestras reflexiones nuevo que es lo nuevo nuevo contrato nuevo en que consiste la novedad si ustedes leen el artículo verán que pone un acento sobre los sujetos emergentes o sea la novedad sería nuevo sujeto hay nuevo sujeto donde en lo social económico la financiarización produjo nuevo sujeto entonces nuevos sujetos o una nueva forma no es lo mismo una nueva forma política hace un rato siempre en Le Monde Alexander Roig un compañero escribió un artículo que se intitulaba hacia una nueva máquina de confrontación no sé si lo leyeron esto es una nueva forma es el mismo nivel si Alex está pensando a una situación en la cual hace falta pensar a una nueva forma por ahí no ahora ahora el régimen de urgencia es otro pero la apuesta que tiene también Cristina es pensar una nueva forma en el discurso de Claxo lo dijo muy claramente entonces contrato de acuerdo económico total político novedad de los sujetos o novedad de la forma y por ahí para terminar mostrando justamente la incidencia del problema ruso en la actualidad no puedo si bien puede sonar con una crítica a compañero lo cual no es mi intención mi intención es plantear un problema para reflexionar juntos pero cierran el texto justamente planteando una dicotomía entre el homogéneo y el heterogéneo y poniendo un fuerte énfasis sobre la heterogeneidad lo cual después de haber evocado la figura de Rousseau es llamativo porque homogéneo es la voluntad general sin la cual no hay pueblo sí y de hecho se hagan el artículo diciendo que para combatir el individualismo hace falta centrarse en la individualidad y en particular en el deseo del individuo bueno por ahí es cierto que están interceptando una tendencia fuerte del presente con la cual hace falta medirse tomarla en cuenta pero por ahí vale la pena hacer un giro por Rousseau Durkheim Freud para recuperar el todo de todos yo todos lo había escrito todos pues si no uno no ve el todo de todos ¿se entiende? Rousseau era su problema era su problema planteando el problema del pueblo en realidad lo que no ha dejado en herencia es el problema de lo que permite a una voluntad de ser más que la voluntad de todos es de ser la voluntad general la voluntad del todo del colectivo como tal esto es el pueblo el pueblo es la expresión de la voluntad social otra vez no es suficiente rousseau pero digo es interesante en este contexto nuevo contrato social y con esta tensión que abrió indiscutiblemente no solamente la financiarización porque el proceso de individualización es mucho más amplio la única causa es la producción del sujeto endeudado mi deuda es un proceso más amplio pero en este contexto pasar por Rousseau explicitar su dimensión sociológica y radicalizar con Freud las raíces libidinales del pueblo sirve para no olvidar que tendríamos que articular más que oponer homogeneidad y heterogeneidad todos y todo singularidad y común deseo y justicia tenemos que tratar de articularlo porque si no no hacemos un ejercicio de crítica radical estamos jugando con las armas al adversario en el tablero al adversario perdimos antes de bajar en la cancha esto es el movimiento que me gustaría proponerle entonces antes de empezar por ahí no sé cuánto como estamos con los tiempos quedan no sé si de este primer movimiento le quedan pregunto quieren debatir de alguna cosa ¿se entiende el ejercicio que vamos a hacer? bien entonces hoy en 40 minutos vamos a tratar de ver cómo y por qué Rousseau tiene algo de inolvidable es un tipo que no se lo va a olvidar por el tipo de problema que ha planteado en el marco en un marco que lejos de ser simplemente la letra de la constitución es también nuestro sentido común hegemónico respecto al cual contrahegemonía no ya hay que trabajar mucho bueno cuál es la fórmula a partir de la cual Rousseau ha planteado algo de inolvidable al interior del pensamiento político es una sola es la fórmula que precede el capítulo del contrato social que se llama justamente el pacto social el pacto social son todos capítulos de un chiquitito donde naturalmente en cada capítulo dice una cosa diferente el capítulo anterior es un tipo contradictorio es muy divertido leer el manuscrito del contrato social se corrige a sí mismo no pero todo de página antes existe el contrato es un tipo como una turbina de pensamiento pero un inquieto permanente por eso es interesante entonces antes de dar la fórmula del pacto elabora el problema que lo lleva ahí y es en esta elaboración que está la fórmula porque dice cómo él está pensando el contrato social en realidad y cómo lo está pensando como el acto por el cual un pueblo es un pueblo esto es el acto por el cual un pueblo es un pueblo no hace falta que le diga que esta palabra acto alguien que tiene una oreja psicanalítica le suena y dice pasaje al acto es algo que está cargado de una expectativa de satisfacción el acto por el cual un pueblo un pueblo si leen este pequeño capítulo muy breve se ve muy bien que está cargando la reflexión contractualista de algunas expectativas no prevista por el dispositivo OPS en particular empieza desde el principio a decir que este pueblo debe ser algo más que una agregación o sea una suma de individuos y no pueden pensar en el frontispicio de Leviatán que es el frontispicio de Leviatán sino es una agregación están todos sumados uno a otro él quiere por eso de ahí viene la palabra que tiene toda su historia quiere que el pueblo sea una asociación en cual don de asociación es de ahí que viene sociedad la ciencia social como ciencia de la sociedad viene de esta palabra de asociación de algo que vincula a los individuos y que le permite resistir al paso del tiempo desde el principio entonces muy lejos de retomar el dispositivo contractualista está planteando la condición de posibilidad que permite pensar a un pueblo sólido y cuya solidez se demuestra en la duración tiene una reflexión sobre la historia esto es el punto y es naturalmente para llegar ahí que hace la distinción entre voluntad general y voluntad de todos es para llegar en este punto esto es el hallazgo de Rousseau es el hallazgo y es también un enigma tremendo no sé si lo perciben inmediatamente pero si uno lo piensa un segundo yo cada vez que tengo que explicar eso tengo que hacer cada vez el razonamiento porque como puede haber una distinción entre la voluntad de todos y la voluntad general si yo saco todos quien queda yo tomo estamos acá no nosotros imaginamos estamos somos un pueblo yo elimino todos quien queda nadie estamos de acuerdo entonces como puede haber una voluntad general que es la voluntad de nadie porque él hace una distinción dice son dos cosas muy a menudo distintas muchas veces la voluntad de todos no es la voluntad general pero como puede ser y de quien es de la voluntad de quien donde está esta voluntad general lo entiende el problema mire que es increíble o sea acá tomamos una decisión estamos todos de acuerdo levantamos la mano todo de acuerdo uno por uno uno dos tres contamos llega un soy dice muy bien esta es la voluntad de todos y la voluntad general no solamente no está dicho que sea la voluntad general sino que para él incluso puede estar en contra de la voluntad general la voluntad de todos esto no se logra entender sin introducir de entrada una división del sujeto es imposible entenderlo sin que el nosotros no esté atravesado por un clivaje por una división se desdoblan los sujetos hay que imaginar y de hecho es el personaje que va a entrar en escena pero está ahí desde la entrada alguien que está enfrente de este grupo alguien que le habla si porque si somos todos lo que creemos querer donde está algo más ¿se entiende? de hecho su problema originario el problema que lo lleva a hacer esta distinción es el problema es el problema del engaño de la tromperie del engaño de la seducción de la manipulación esto es el problema de Rousseau ustedes están todos de acuerdo pero no es lo que quieren ¿por qué? porque su voluntad no es su voluntad no me digan que no es fascinante dale no me digan que no es una cosa profunda y esta figura recorre todo el contrato social el impostor el demagogo el seductor alguien que produce una divorcio si dice divorcio si divorcio si una fractura una separación entre la voluntad de todos y la voluntad general es la puede estar así despidiendo lo que es el problema de Rousseau es que hay casos donde la voluntad de todos no es la voluntad general es la X a derecha esto significa también que hay casos donde la voluntad general no es la voluntad de todos es una división y él quiere buscar el punto de intersección el momento en el cual la voluntad general es la voluntad de todos ahora naturalmente si el divorcio es el fruto de un engaño si uno se equivoca la reunificación supone una intervención en el sentido contrario supone la contrafigura la figura opuesta si o no si si no el pueblo no se constituye si si el acto por el cual un plebo es la constitución de su voluntad general y si la voluntad general a veces desaparece atrás de la voluntad de todos por el efecto de un engaño supone una contrafigura que hace una operación de emergencia que permite a la voluntad general de emerger de estar presente que uno no se olvida lo que quiere no se lo olvida y es acá que entra en escena el hombre extraordinario no es una fijación suya es una derivación de toda necesidad acá tenemos una demostración rigurosa que no hay política sin una gran singularidad todos más uno lo dice muy claramente no voy a citar mucho pasaje pero tengo acá anotado Jean Jacques dice la voluntad general es siempre derecha en el sentido que correcta la voluntad pero el juicio que la guía no es siempre esclarecido uno se equivoca en el juicio el problema que el juicio es indispensable para pasar al acto se entiende si uno se equivoca se equivoca en el acto desde acá surge la necesidad de un legislador la necesidad dice no la necesidad lógica y sociológica en castellano hay una sola palabra para decir necesité es besoin no es el besoin que hace falta en el sentido que no es que no cierra el discurso se viene abajo el pueblo desaparece el pueblo no hay pueblo entonces fíjense como que figura que surge acá y como Rousseau a pesar de que lo citen siempre lo teórico de la democracia radical desplaza incluso los lugares comunes de cierto no porque introduce una figura simétrica se entiende el pueblo se autoinstituye justamente en la medida en que tiene una relación si a un punto de excepción que es la controfigura del engaño es la controfigura del engaño incluso porque tiene una tarea intelectual no sé si lo han captado cuando dice juicio acá el grande político es alguien que tiene cabeza es alguien que trabaja las razones del acto si el capítulo que le consagra extraordinario porque saca a luz una relación que muy difícil no ver ya la analogía entre un analista y un paciente porque ¿qué hace el gran legislador? decide él para nada uno dice es un tirano decide todo a él no propone propone ustedes quieren eso ustedes quieren eso pero la decisión la toma el pueblo si no no hay autoconstitución y es igual que en el análisis toma riesgo de anticipar el deseo si y todo depende de un si eso es lo que queremos si el nosotros se constituye a partir de la recepción del discurso del otro emerge el pueblo si uno toma en cuenta la estructura del discurso se puede incluso más lejos todavía porque es más radical el ruso porque el ruso se está dando una condición de partida en la cual esta voluntad general es por definición inconsciente ya está pero nadie la percibe porque aquellos que se presentan en la escena del contrato se piensan en primer lugar como individuos si tienen algo en común y no lo saben entonces uno podría decir y en sentido totalmente lacaniano que instala la división del sujeto la hace explícita para que emerga lo que hay de extraño en cada uno y lo que hay de extraño en cada uno justamente lo común me siguen en el razonamiento abre la brecha para que emerga lo olvidado y de hecho en un capítulo que tiene un titulo muy poco muy poco divisione de las leyes se intitula uno dice bueno está haciendo un catálogo de las leyes no tiene ningún interés seguimos adelante no un capítulo fundamental porque termina de dibujar el retrato de este personaje sin el cual el acto del pueblo sin el cual no hay pasaje al acto porque lo hace claro porque retoma la división de la ley de la doctrina constitucional dice hay tres tipos de leyes política civil y penal estado dice y la no son las más importantes la más importante es la cuarta hay una cuarta ley es esta cuarta ley que constituye en la cual consiste la verdadera constitución de un estado la verdadera constitución de un pueblo dice Rousseau esta ley no está escrita en ningún lugar donde estará en el órgano fundamental para Rousseau que es el corazón está escrita en corazón es de esta ley la cuarta ley dice Rousseau que se ocupa en gran secreto el gran legislador ¿por qué? porque no es un pequeño político que se ocupa de poder tiene la preocupación que dura en el tiempo que la obra dura y dura en la medida en que la cuestión no pasa por lo que acá se llama la rosca pasa por otro lado pasa por es más preciso Rousseau además por eso es un proto sociólogo dice ¿cómo se fabrica la cuarta ley? dice la costumbre la cuchum la maneras de hacer la manera de vivir si a ustedes le cambian la manera de vivir se viene abajo todo hasta la gran operación del liberalismo operan en la manera de vivir primero costumbre es una linda palabra la cuchum no se utiliza más pero bueno en todo el proto sociólogo ocupa un lugar central en Montesquieu en Pascal ven esta dimensión de las prácticas la cuchum es eso la práctica cotidiana potencia institucional son las instituciones pero agrega algo más que es muy llamativo muy singular de Rousseau eso dice la costumbre y sobre todo la opinión sobre todo la opinión no tienen que sacar la conclusión que está preparando la base de la batalla cultural ¿por qué? ¿por qué no? porque está pensando en otro plano está pensando en un plano que va a marcar todo el grande pensamiento sociológico la educación el gran lugar de la política es la educación o sea que esta opinión es más que la opinión pública la opinión es lo que por Dios llamaría la doxa lo que estructura la percepción del mundo la opinión volátil de lo que yo escuché en TN el otro día la opinión para Rousseau por ejemplo es creer en Dios o no tener una religión o no son cosas que dependen de una fabricación del sujeto más más profunda de esto se ocupa en gran secreto el legislador entonces propone leyes para que tengan un efecto en otro plano que es simplemente administrativo digamos así no no hay mucho grande legisladores en circulación y de hecho el último punto de este Rousseau Heterodoxo termina diciendo cuál es no sé si se dice así el hogar de producción principal de este fundamento del fundamento y acá sigue molesto acá llega el Rousseau crítico radical en el sentido crítico de la crítica es muy molesto hay que tragarlo tragárselo como se dice porque en el capítulo consacrado al legislador termina el razonamiento diciendo que en suma se hace esta pregunta sobre qué asienta su autoridad cómo cómo logra ser el más más uno todo más uno y por qué más uno él qué hace cómo logra hacerse escuchar no y dice bueno se apela a una autoridad de otro tipo en algo que puede entrenar esa violencia traerse atrás todo el mundo sin violencia y en suma no es nada más y nada menos que la religión y ahí se precisa la distinción entre el engaño y el no engaño porque dice que esa es la teoría de ideología acá o pone dos figuras en suma la figura del gran legislador y su sombra de una cierta manera su sombra que es un manipulador de estas opiniones pero en lugar de enojarse lo condena a su mediocridad diciendo que manipulando lo sagrado no logra establecer más que lazos pasajeros efímeros no dura porque no produce un efecto de creencia todo eso no dura y eso lo acabamos de ver que no dura no dura no puede durar y ahí aparece el criterio en última instancia del gran legislador el criterio en última instancia es que ex post uno dice c'e dura está durando dice quien es el gran legislador es un tipo que logra establecer que logra instaurar etablismo durable etablismo es otra palabra para esa institución una institución duradera o sea que no sé si llegan a la conclusión conmigo pero es un concepto muy restrictivo del pueblo este es un concepto muy restrictivo porque primero supone que atrás del nombre colectivo hace un nombre propio o sea no hay un pueblo que no hace el más uno al cual se refiere y no todo hay mucho supuesto pueblo que no lo tiene yo no sé en Italia los padres de la constitución no no tiene la función que tiene acá Perón por ejemplo Cauta de Tiempo por ejemplo renombrarlo y por lo tanto que produce historia que hace historia que marca la historia no tiene nada que ver con la ficción iuris el pueblo absorbido en el cuerpo del sobrano el concreto son leyes el concreto ahí traducido es el parlamento que produce leyes ahora sí sí no la maquinaria administrativa claro que tiene una temporalidad pero acá Rousseau está hablando de otra cosa de algo que marca la memoria ¿se entiende el punto? es un pueblo muy restrictivo es un concepto de pueblo muy restrictivo porque supone un nombre propio que está atrás del propio nombre del colectivo y de hecho es ahí que empieza el problema del pasaje a la modernidad de Rousseau porque es tan restrictivo que si usted termina la lectura de esta parte del contrato social termina el razonamiento diciendo me doy cuenta que es muy difícil reunir hoy todas estas condiciones hoy significan la modernidad ya es su presente la modernidad muy difícil de reunir hoy y hay una frase muy famosa que el sujeto en cuestión siempre cita esto está muy orgulloso porque dice hay un solo caso en toda Europa Córsica la conoce la isla que está arriba de Sardegna dice Córsica pues chiquita joven chiquita joven está muy restrictivo el concepto obesiano la ventaja es que se puede aplicar a todo el mundo llega al estado derecho todo el mundo el pueblo para Rousseau no por eso es en este punto de Acacierro que se entiende su captura liberal porque ha sido necesario capturar Rousseau comérselo y devolver algo que tiene el mismo nombre pero otro contenido esta operación palpable en los textos en las acciones la hizo un cura la revolución la hacen hay que tener fe para hacer la revolución se llama CIS CIS la B CIS que es que es el tercer estado en que es el tercer estado dice está muy bien la soberanía popular está muy bien falta la representación si lo ponemos en la representación está perfecto porque la podemos aplicar no importa el tamaño grande o chiquito que tenga historia no tenga historia etcétera yo armo una representación del pueblo o sea de nadie porque no hay nadie enfrente se entiende entonces los herederos ilustrados contra lo cual estaba escribiendo Rousseau reciben su impugnación a ser democrático y le agrega lo que Rousseau no está previsto porque el lugar de la representación Rousseau lo ocupa el gran legislador lo ocupa este ser singular que le habla al pueblo insurgente entonces mañana no vamos a interesar de las condiciones que permitieron a el otro Rousseau el verdadero Rousseau de volver desde el olvido ¿cómo ha sido posible que después de haber sido identificado en uno de los primeros autores de la revolución francesa como dice el título de un libro del 1791 el medio de la revolución ya fabrican el fetiche de Rousseau autor de la revolución liberal ¿cómo pudo volver simplemente cómo pudo volver hasta animar el surgimiento de un pensamiento de la sociedad si mañana vamos a hacer este desplazamiento y radicalizándolo llegaremos naturalmente a Freud esto pregunta ¿se entendió el movimiento? me olvido de tomar un poco de agua hace un calor notable acá con las luces y todo no me digan si entendió todo porque no lo entiendo yo o sea que supuestamente tengo que explicar la problemática que queda para explicar naturalmente son estas condiciones muchas gracias son estas condiciones que se da ¿no? costumbre opinión está pensando a una realidad ya instituida a partir de la cual opera la política para que sea posible el acto de constitución de un pueblo ¿sí? este espacio ¿sí? es muy interesante ver cómo se surge en la categoría del pensamiento ¿no? es exactamente lo que se va a llamar sociedad en un sentido total naturalmente no solamente económico es un sentido total es el entramado total de las relaciones el sistema total de las relaciones ¿sí? y de hecho es muy significativo que ya anticipando Durkheim lo ponen el corazón lo pone en lo sagrado ¿eh? clarísimo es clarísimo hay un núcleo sagrado alrededor del cual giran todas las relaciones en Rousseau no es por nada que el contrato social termina con un capítulo el más histórico sociológico de todos sobre la religión civil otra condición muy restrictiva no hay pueblo sin religión civil son atentos la ilustración le está diciendo que no va lo que están haciendo y se lo dice de manera anticipada entonces solamente sacando a luz este concepto de sociedad se puede llegar a entender el giro que hace Freud porque Freud se sitúa al interior de un campo ¿sí? es una problemática política naturalmente totalmente política que es el problema política moderna ¿sí? y se trata de saber dónde se sitúa entonces mañana vamos a hacer esto introducir esta problemática de la sociedad y ver el giro más que le hace Freud a decir los lazos incluso cuando consagrados son libidinales ustedes piensan que ayer me hicieron la entrevista a la radio y me dice muy linda conversación y me dice hace falta algo erótico para que funcionen los lazos sociales es cierto que el psicanálisis la palabra libido desperta algo que tiene a ver con el sexo y Lacan lo dice muchas veces que no que como es central pero en la medida que queda ahí en la red te queda algo y dices ¿qué es esto? sexo el concepto de libido es plástico es móvil entonces la gran problemática si uno dice que traducimos libido con amor es que amor y amor de qué y no está dicho para nada que Freud no hace una reflexión sobre algo que tenga que ver con el amor de lo sagrado algo que es un poco intocable si vos lo tocás se viene abajo los gomú ¿se entiende? esto es el movimiento que vamos a hacer para terminar de sacar a la luz el inconsciente del pueblo eso ¿cómo? esta es la precondición para que este nuestro pueblo tenga sentido porque en la maquinaria político-jurídica el nuestro no tiene sentido es el mismo en todos los lugares claro por eso exportan la democracia porque la maquinaria es la misma es sin historia el dispositivo que inventa Ops está fabricado para que pueda ser aplicado así es cierto es cierto porque el pueblo no es nada más que lo que surge con el dispositivo de la representación entonces yo voy y vamos a votar Irak etcétera y ahí surge un pueblo ¿sí? que decía antes de la sociedad organizada sí ¿entraía digamos que las organizaciones sindicales muy buena pregunta totalmente 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 le voy a decir más cuando antes dije no no termina la revolución entonces surgen inquietudes en el campo liberal conservador y brotan surgen así discursos discursos psicología de la multitud si ustedes toman el libro que entusiasma tanto a la club por razones un poco incomprensibles leer o sea psicología de la multitud justamente de Gustave Lebon no hace falta leerlo todo es un autor mediocre pero tomen la introducción ustedes leen la introducción y ven cuál es el fenómeno concreto que está atrás del concepto de full que 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 los sindicatos entonces está diciendo que lo que parece organizado no es nada más que la consolidación precaria si de una dinámica espontánea que tiene necesariamente efecto destructivo si quiere asimilar cualquier fenómeno colectivo a fenómeno de pánico por ejemplo si o de incendio o de se entiende si de saqueo se entiende esto significa por eso cuando digo que la CLO en esta página yo me paré ahí cuando dice es una distinción de principio o de grado si es de grado significa que la masa supuestamente organizada es una formación como diría Simón Dó meta estable meta estable no estable o sea que es una estabilización de un proceso ¿sí? que sigue siempre la misma lógica entonces si yo he introducido desde el principio la idea que tiene algo de necesariamente destructivo ¿sí? la organización no cambia nada pero la lógica es la misma fenómeno de masa por eso es muy importante por más sencilla que sea porque las distinciones categoriales no hace falta que sean complejas es importante tener las ideas claras cuando Freud dice una palabra dos conceptos irreductibles ya está ya abrió el campo ya te dijo mira la masa organizada funciona de otra manera funcionan de otra manera y de hecho si uno lee el capítulo 3 insisto que no lo lee nadie ¿por qué molesta? ¿por qué molesta? porque no cierra con la lectura dominante destaca el carácter creativo de la masa organizada o sea que multitud y grupo se oponen casi como destrucción y creación ¿se entiende? tiene otra lo dice muy claramente que la dinámica interna es otra ¿sí? está otra que destaca justamente la capacidad creativa ¿sí? ahora el mismo Freud no habla de los sindicatos pero los pocos que han heredado su discurso que lo han entendido se sirvieron justamente para pensar partidos sindicatos etcétera etcétera ¿no? es muy llamativo que quedó casi sin herencia esta brecha abierta por Freud porque se cristalizó la idea que su texto fundamentalmente escrito en el 21 ha sido como una prefiguración del fascismo y chau entonces no lo lee no lo lee en el texto no lo lee pues si uno lo lee no hay ni la sombra de una prefiguración no hay ninguna prefiguración está planteando un problema porque no viene su problema por eso insistí de entrada su problema es como es posible que haya masa unificada que no se disgrega al primer que tenga que tenga pone en juego el psicanálisis para decir bueno acá los sociólogos dirán lo suyo yo le puedo decir que ahí hay algo yo le digo desde el psicanálisis que ahí hay algo y mañana vamos a ver cómo es que piensa que tenga o sea lo que hay atrás de la organización la organización es la capa manifiesta desde el psicanálisis él mira lo que circula adentro de una organización entonces le da un sentido incluso muy particular organización o sea no es que está pensando de una cierta manera digamos pero ya la distinción es fundamental y en este sentido es cierto una respuesta yo lo leo así somos dos o tres al mundo porque la lectura tomen un tipo como se llama hay un librito que salió de un historiador argentino que enseña naturalmente a la New York School que se intitula no me acuerdo su nombre que se intitula el mito del fascismo Borges Freud y es increíble manipula el texto o sea toma pedazos porque tiene que cerrar la interpretación sí o sí tiene que ser un tipo que pensó al fascismo y se pierde el enorme potencial que tiene el libro y al cual vamos a volver mañana en esta óptica de renovar el pensamiento populista sí cómo no sí sí y si somos los sujetos libidinales nosotros cómo podemos no ser libidinales están hechas de sujetos como acá aplicámoslo nosotros desde la experiencia esta reunión sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero la la el 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 material es lo mismo claro entonces si se introduce el sujeto del deseo siempre está naturalmente la gran temática es esta la gran temática de Freud ¿no? qué pasa cuando el sujeto sale de un círculo estrecho hago otro dibujito su problema es el siguiente problema rusoísta por definición sujeto ustedes el otro lo escriben con no pues a mí me molesta mucho porque soy italiano porque en italiano se dice altro en francés también otro ¿no? viene de alter entonces permítame poner una no se enoje esto dice no esta relación es obvia sujeto está en relación a otro siempre ¿ok? pero esto normalmente es un otro privilegiado tipo la madre el gran problema de Freud dice así círculo estrecho y círculo amplio es que acá hay el ex l'extimo el extranjero ¿no? ¿cómo es que esta flecha del deseo llega acá? ¿cómo es que no soy indiferente? esto es el punto ¿cómo es que no soy libidinalmente indiferente a lo que le pasa al otro? esto es su problema esto es su problema ¿y qué no la respuesta? entonces sí obviamente el solo hecho de estar juntos por ejemplo ustedes ahora no deben ser totalmente indiferentes a lo que a lo que me está pasando ¿no? por ejemplo me escuchan claro claro hay una hay una problemática es cierto que no voy a anticipar todo lo vamos a ver mañana que Freud es un pensador de la ambivalencia ¿eh? no es que son fábulas entonces la dinámica es amor y odio ¿sí? entonces el problema es donde termina la frontera ¿sí? y ahí vuelve la cuestión del amor al prójimo ¿eh? si es posible pero su problema originario es como se puede ampliar ¿sí? el el horizonte libidinal hasta que pueda haber masa ¿ok? ¿se entiende? hasta que se mueva un cuerpo colectivo porque normalmente dice la convocatoria por ejemplo es que usted tiene la costumbre de ir a vivir un poco a Europa donde no pasa nada y se van a dar cuenta que es al revés no es la convocatoria que hace masa es la masa que hace la convocatoria ¿por qué si no resuena con el cuerpo? ¿cómo? ¿sí? ¿por ejemplo qué? o sea claro pero el tema si tiene un a ver vamos a decirlo así ¿por qué es tan importante hablar de organización? porque el mensaje llega si está ya organizado o sea en el imaginario lo lo discutí recién en una entrevista que me hicieron desde Francia sobre socialismo y populismo ¿no? me dije lo siguiente hay un imaginario que circula acá también donde la escena populista es el líder una una multitud oceánica ¿sí? sin distinciones uno ve esta escena ¿de acuerdo? y yo siempre digo miren bien miren de cerca porque si miran de cerca van a ver que son grupos organizados entonces el gran secreto no es la reunión oceánica es el día a día para que haya ¿sí? obviamente institución institución vamos a hablar de esta manera ¿cómo se va institución cómo se trabaja la manera de ser de actuar la opinión para decirlo como cómo se va armando las condiciones para que emerja la voluntad general ¿sí? solo hace falta pensar una situación donde uno se equivoca no tiene esta presa sobre el inconsciente del pueblo o sea convocator no viene nadie pasa esto también ¿no? pero no es como dijo no es magia no es magia es organización y pienso que hace falta empezar a teorizarlo y es increíble que se utilice la CLO para pensar el populismo porque si hay algo que la CLO no articula es lo más fundamental que es esta distinción entre multitud y masa organizada ni la ve cuando es el fenómeno central absolutamente está con esto estoy diciendo que lo que acá se llama el acto no tenga su incidencia no sé muy bien que tiene una incidencia el acto de estar allí sí pero es como una película es el final de la película hay que seguir toda la historia y la historia cotidiana es la organización por ejemplo el sindicato obviamente no solamente claro 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 exacto 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 totalmente 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 pero fíjense que es subteorizado los invito los y las invito a tomarse la razón populista y busquen esta dimensión no la van a encontrar no la van a encontrar no está teorizada entonces como decía Santa Agustín la verdad la verdadera dificultad es ver lo que tenemos bajo los ojos esto es el tema del pensamiento el pensamiento sirve a sacarse lo que impide ver lo que tenemos bajo los ojos y esto es un poco la invitación elaborar una 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 caja de herramientas que por ahí puede sembrar muy elaborada pero la función son como anteojos pone eso y dice ah mira esto es para evitar decir enormedades como dicen algunos sociólogos acá ya no hay partido en Argentina ya no hay el peronismo son son enunciadas son afirmaciones increíbles ¿no? increíbles ¿de dónde le están haciendo? ¿se entiende el punto? claro entonces la idea sería sacar a la luz después de haber pasado por la sociología que permite entender con rigor qué significa lazo social sacar a la luz algo que muchas veces sobre el cual no se reflexiona que son las condiciones subjetivas para que tenga una organización obviamente no le escondo que yo no empecé a pensar esta cosa hay una fuente europea de mi reflexión que es el vacío en Europa nosotros no tenemos un exceso de política tenemos una ausencia de política entonces por eso reflexionamos mucho sobre qué pasa el afecto qué pasa se ve más cuando no está algo cuando algo funciona uno no se da cuenta yo me doy cuenta que tengo anteojos el día que no funciona entonces digo ah sí con la libido lo mismo hasta que circula uno no se da cuenta que está el día que ya no está dice wow por eso yo llegué a plantear este triángulo epistemológico donde para pensar la filosofía política tuve que agregarle dimensiones materiales se entiende entonces por ahí yo lo veo mejor pero me parece muy importante que desde acá incluso se logre tener conciencia de lo que está cargado dentro de las acciones cotidianas desde un punto de vista libidinal porque es un elemento de respuesta cuando atacan el campo nacional y popular tienes que tener una respuesta elaborada y no puede ser el significante vacío no debe ser lo que vamos a ver mañana o sea el deseo compartido del significante vacío al deseo compartido esto sería mi propuesta sí sí como decir ¿por qué lo hacen? ¿por qué queremos? o sea ¿por qué gozamos? ah claro es este exacto este es el libro esto es uno dentro de decenas pues una vez he hecho un seminario sobre esta cuestión y hice un miré un poco cómo está buscando aliados y no encontré porque lo que dice este libro es un poco el mega lugar común respecto de psicología de la masa es cierto que la Cló un poco lo desplaza la Cló libera un pensamiento político en Freud que no tiene que ver con el fascismo esto hay que reconocérselo pero se quedó a mitad del camino desde un punto de vista sociológico falta sociedad y sobre todo desde un punto de vista psicanalítico el que tenía mucho la relación con Lacan etcétera es muy corto es muy corto porque falta el cuerpo ¿cómo puede ser pensar con psicanálisis sin el cuerpo? es increíble todo significante todo discurso tiene que bajar el discurso baja el discurso en el cuerpo si no no se mueve nada si tienes que pensar un movimiento la palabra no mueve en solas la palabra mueve porque bajan en el cuerpo porque tocan el plano libidinal si totalmente si totalmente 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 por eso uno dice si el neoliberalismo es una política si si de acuerdo de acuerdo de acuerdo pero el corazón de esta política es la negación de la política esto es el el alfa y el omega otra vez no es que están en contra es que no lo entienden no tiene régimen afectivo no no que que es eso no 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 gozan no es la verdad le da asco lo odian no 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 tienen el régimen libidinal ajustado al fenómeno de la política entonces quieren sacárselo de encima esto es el punto clave y tienen un aparato conceptual que traducido en términos concretos significa formación a la escuela que no hay que va hay Dios o sea desde chiquito como dice Rousseau costumbre opinión tiene una mirada donde miran afuera la calle dice que hay un montón de gente que está haciendo que quieren no no ven el pueblo lo dicen todo el tiempo si ustedes escuchan el discurso muy importante esta cuestión conceptual o sea no dicen es el pueblo dicen lo primero empiezan a contar cuántos son son individuos no cuánto eran 200 mil etc claro si y muchas veces claro 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 pero en lugar de sorprenderse hay que contraatacar por eso digo otro populismo o sea hay que tener un discurso a la altura del desafío se entiende porque a veces yo escuché me gusta escuchar el otro campo es muy interesante ver cómo piensa y muchas veces sale la cuestión obesiana o sea que dicen que no puede ser el pueblo no puede lógicamente y constitucionalmente porque el pueblo está en el parlamento entonces una vez que se hicieron las elecciones ahí afuera hay una parte hay un montón de individuos entonces qué es eso manifestación 2017 ustedes dicen el pueblo no quiere la reforma de la jubilación y ellos dicen una parte de la población está en desacuerdo pero nosotros tenemos la autoridad soberana nosotros somos el pueblo esto es el gran problema que no es que el tipo gana las elecciones Macri es el pueblo desde su punto de vista y no hay cualquier punto de vista desde el punto de vista de la constitución ¿se entiende? acá se vuelve complejo el problema se vuelve muy complejo muy complejo en el sentido que bueno no sé si queremos hablar de política pero en algún momento la constitución algunos cambios hay que hacerlo pues tanto que está así el poder soberano es irresistible por definición está hecho para que sea irresistible no pensaba que nosotros tratamos que es el solo modo de tratar y hubo un tiempo de disputa o sea si hubo una constitución en la vos preguntes pero la historia hacia la Argentina por ejemplo creo que en Latinoamérica hay muchos espacios distintas de cómo construir los modelos constitucionales uno de los cuales tenía a lo común un tipo colectivo con un modelo más central totalmente ahí yo digo aquí hubo en el siglo XIX en Argentina una disputa que la historia normalmente no se cuenta ese tiempo de disputa en el cuarto que se jugaba en dos modelos si pero en el 49 también claro la constitución del 49 o sea cuando digo pero no lo digo desde un lugar fanático lo digo desde un lugar de observación y comprensión de la historia ok cuando digo que ocupa este lugar es porque tiene muy claro que hay que cambiar la constitución lo tiene muy claro hay tipos que no lo tienen muy claro porque nos suben en el plano del gran legislador nos instalan ahí se instalan en el plano del manejo cotidiano del poder está muy bien hacen eso y el otro dice no no está pensando en otro plano entonces inmediatamente escuela primero constitución capital capital estado escuela solo tres pilares y si uno ve fa tic 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 lo tres ahora algo de eso obviamente es un problema de timing es un problema de timing no se puede cambiar la constitución en cualquier condición y ahora no estamos en las condiciones primero y segundo no hay que caer en lo que Marcel Moss del cual vamos a hablar un poquito mañana se llama el feticismo politico que significa olvidarse justamente la potencia institucente o sea que no es que uno cambia la constitución y cambia un día para otro la cosa fundamental es ir preparando ir preparando hasta que se imponga de por sí ¿se entiende? porque si no se queda un pedazo de papel y lo hacen así y lo tiran o sea no hay que armar el espíritu para que tenga raíces sólidas acá obviamente ya está mucho más desarrollado que en Europa pero igual hay mucho como demuestra el hecho que ganó Macri etc hay algo hay una división fundamental por ejemplo en cuanto a esta cuestión del rol del colectivo la comprensión del pueblo etc y hay divisiones extraordinarias digo conservador extraordinarias que explican la vitalidad de la política etc es la famosa grieta en Europa no está en Europa no está y ni siquiera por eso yo puedo ver criticar los intelectuales progresistas porque no ven hay un consenso de fondo sobre qué significa estado pueblo etc y lo fundamental que el pueblo con cuerpo no lo ven porque ya casi se fue entonces esta mitología de Europa Europa si no vayan como los chalecos amarillos llega acá la noticia y todo el mundo parís subleva al pueblo y la fantasía completa está vacía París yo estuve no hay nadie desfilan el sábado de las cuatro de la tarde a las seis de dos horas encendian un par de cosas extraordinario han administrado la insurrección entonces dos horas encendian un par de cosas después pasa la cosa limpia el domingo la mañana está todo perfecto así es entonces antes de por eso digo rescatar el potencial que tiene la práctica política de acá desde su realidad efectiva operante y no con los anteojos de tipo como Chantal Mouf que piensan desde el lugar de verdadero vacío porque los 30 años de hegemonía neoliberal tuvieron efectos muy profundos muy profundos en Europa muy profundos el cierre de la de la de la temporada de contestación 77 por ejemplo Italia termina en 77 77 2007 son 30 años de 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 suspensión si no de de espera de algo que no llega nunca ahora se está despertando un poquito pero en fin entonces hay que rescatar lo que acá es esta irreductible vitalidad me parece porque no lo necesitamos incluso nosotros yo aporto algo esperando que me lo devuelvan incluso gracias gracias